El Dried Tulling Me llamo Israel Blanco y tengo 48 años y me dedico al mundo de la montaña desde muy joven. El Dried Tulling es una especialidad que viene de la escalada en hielo y del mixto y ha evolucionado hasta el día de hoy tienes que estudiar las rutas tienes que estudiar la calidad del hielo como está para no meterte en problemas más serios y en algunas veces sí que me he visto la verdad es que mi vida peligrar en este tipo de días, sobre todo estamos hoy en día en un boom de especializaciones en todos los deportes de la montaña se ha especializado mucho ciertas cosas desde la escalada deportiva, el bloque la escalada en hielo la carrera de montaña, el esquí de montaña en todas sus facetas y el dry tolling al ser una especialidad que viene de la escalada mixta ha evolucionado a tope y como objetivo final era el superarme a mí mismo de realizar una ruta más allá de mis límites físicos y psicológicos más allá de mis las cosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.